gracias por la vida que nos da gloria a dios gloria a dios gloria al señor amén y gracias por esta multitud que está en la iglesia pendejo está la cosecha también amén porque usted está aquí porque el señor lo ha traído amén el señor jesucristo dice nadie puede venir a mí si es que el padre que me envió no lo trajere y yo lo voy a resucitar en el día postero amén ahora al señor porque el que viene a jesucristo va a resucitar para vida eterna sin jesucristo es el hombre y la mujer está condenado la oración solamente jesucristo es el que da vida eterna bien los saludos con la paz del señor jesucristo amén y saludo a todos los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del señor jesús amén estamos saliendo a nivel nacional con muchísimas emisoras aleluya también en lima estamos saliendo con cadena radiovisión 780 de la amplitud moda y radio moderna 930 de la amplitud moda amén en piscas no sé si estamos saliendo en estos momentos gloria señor ahí estamos en los 1550 la amplitud moda estamos saliendo en prueba y a veces se corta porque está en prueba pero pero así ya se va que se está aprobando para que después que cumple un año en la autorización que el ministro de transporte da ahí ya tiene que estar funcionando correctamente amén ahora si yo que me viva hoy la escena del señor por ahí dice que una hermana que está con zapatillas con zapatillas no puede pasar cena te va a caer el juicio de dios la relación entonces por ahí le le he dicho al hermano que está por ahí que le armando y tonka le diga a su esposa a su esposa de vitón que vaya a ver esa persona que está con zapatillas y le diga que se siente los visitantes amén lo ahora sí porque no puede pasar cena con zapatillas pero a comer juicio y la iglesia se va a leudar el diablo va a acusar y va a comenzar a corromper los hermanos gloria señor que me vean pablo dice no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa leuda toda la masa el momento de la cena es como si fuera una levadura alguien pasa el pecado lo comienza a leudar así es así que me vean aleluya y hay uno que acusa pues hay un acusador se llama diablo y satanas amén nosotros no acusamos a nadie porque yo no acusan para señor nosotros no acusamos a nadie el que acusa se llama satanás amén ahora señor si usted acusa a alguien tampoco no puede pasar cena porque está haciendo la obra de satanás su padre el diablo que vive vamos a orar un momentito hoy la cena del señor vamos a pedir misericordia para pasar la cena en las amén porque a paz nos llamó el señor dice la vida amén todos humanos para dios ya tus ojos comenzar a decir la gloria 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 a dios aleluya 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 Padre nuestro, Padre celestial, Dios todo esperoso, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Dios mío, ten misericordia, ten peor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, responde Señor la oración, Responde la oración, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, bendice Señor Bendice la reunión del día de hoy, domingo Primer día del mes, aleluya De octubre del año 23, bendice Señor Todo el mes, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice a todos Señor, santifica a tu pueblo, mi Dios Hoy día vamos a participar de tu cena Señor Vamos a comer tu carne y beber tu sangre Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Conforme a tu palabra Señor Ten misericordia limpia en el Señor Cuerpo, alma y espíritu, aleluya Gloria a Dios, si sea agradable Señor La oración de tu pueblo, la oración de tu siervo Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos Toda la congregación de la iglesia Pentecostal a cosecha Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Por todos los oyentes del programa La voz de esta oración Convence al mundo de pecado, mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, reaprendo demonios Reaprendo espíritus marinos Brujería, se eche a los hechos fuera Salgan demonios Salgan la brujería Salgan la hechiría En el nombre de Jesús, amén Y amén, gloria a Dios Aleluya Todo día en gracia Señor Jesús Límpianos Con tu sangre Que ramaste en la cruz del Calvario Por nuestros pecados Amén Y amén Un fuerte aplauso para el Señor Aleluya Alábale, alábale al Criador Aleluya, aleluya Gloria a Dios Amén Ahora Vamos a la palabra de Dios San Lucas capítulo 17 Versículo 1 adelante Ocasiones de caer Amén Gloria al Señor Abra su santa biblia Aleluya Gloria al Señor La santa biblia De la palabra de Dios Y es una espada De dos filos Que penetra Hasta partir el alma Los tuétanos Amén La palabra de Dios Es fuego Consumidor Y al primero Que lo quema Es al diablo A nosotros No nos quema Porque estamos En tiempo de gracia Amén Gloria al Señor ¿Ya encontraron? Evangelio San Lucas capítulo 17 Versículo 1 adelante Dice la palabra de Dios Dijo Jesús a sus discípulos Imposible Es que no vengan tropiezos Más hay de aquel Por quien vienen Mejor le fuera Que se le atase Al cuello Gloria al Señor Una piedra de molino Y si le arrojase Al mar Que hacer tropezar A uno de estos pequeñitos Mirar Por vosotros mismos Si tu hermano Pecare contra ti Repréndele Y si se arrepintiere Perdonarle Y si siete veces Al día Pecare contra ti Y siete veces Al día Volviera a ti Diciendo Me arrepiento Perdonarle Amén Van su mano Para Dios Y a tus ojos Comienza a hacer Gloria 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 a Dios Aleluya Aleluya Gracias por tu palabra Señor Enseñenos a vivir Rectamente Delante de tus ojos En el nombre de Jesús Háblanos en tu palabra Señor Tu palabra Es vida eterna Aleluya Gloria a Dios Enseñenos Señor A poner por obra Tu palabra Para no solamente Ser oidores Sino también Ser hacedores Tu palabra Gracias Padre Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Amén Gloria a Dios Tomen asiento Tomen asiento Los hermanos y hermanos Siéntese Siéntese Gloria al Señor Para que escuche así La palabra de Dios Con mucha atención Amén No se distraiga para nada Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? Cristo Gloria al Señor Vamos a esperar La hermana Cree que No se Ha conseguido asiento Por ahí La hermana Le va a conseguir asiento Y como queremos Que esas dos personas También se salven Vamos a esperar Que se arreglen Amén Para que escuchen Atentamente Ahorita ya no tienen Que estar caminando Ya Ni caminando Ni conversando Sino Escuchando La palabra Que Dios dice El Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya La señora Todavía no está ubicada No se predica Porque después El diablo Le va a acusar Y le va a tentar Y la va a hacer pecar Así es Sencillo El diablo Está mirando Aleluya Y a su nombre Ya No caminen Si es que quiere ser salvo Salva Si quiere No quiere ser salvo Es cosa suya Amén Vamos a la palabra de Dios Aquí dice Dijo Jesús A sus discípulos Cuáles son sus discípulos Que creen en Él Y se han apartado Del pecado Porque cuando Él comienza Su predicación Y llama A las almas Al arrepentimiento Le dice El Reino Los cielos se ha acercado A vosotros Arrepentíos Y creer en el Evangelio Que me vean Arrepentíos Y creer en El Evangelio Y el Evangelio Es poder de Dios Aleluya Dijo Jesús A sus discípulos Imposible Imposible Ya Eso quiere decir Que si van a ver Y si hay Hay tropiezos Hay gente Que viene al Evangelio Y pone tropiezo Y de esto Está hablando Está hablando Del mundo El que es verdadero Cristiano No pone tropiezo Porque es verdadero Hay verdaderos Y no hay verdaderos Hay ovejas Y hay cabritos Hay trigo Y hay paja Ya La paja El cabrito Y los no verdaderos Es lo mismo Pero está en el Evangelio Pero vive como mundano Habla como mundano Aleluya ¿Quién vive? Vivo Acusa como mundano No acusa Conforme la Biblia Si no acusa Como mundano Ese no es cristiano Lora Señor Y ese Señor Le llama Lora Señor Que espira De tropiezo Ya Para hacer Tropezar A otros Igual que esa persona ¿Quién vive? Dice que es imposible Que hayan tropiezos Como decir Que es imposible Que hayan cabritos La Biblia habla De cabritos Y esos cabritos Están con las ovejas Aleluya Pero el cabrito No entra a la vida eterna Se va a la condenación eterna Glora Señor Jesús dijo a sus discípulos Imposible es que No vengan tropiezos Más Hay de aquel ¿Por quién vienen? ¿Por quién vienen? Mejor le fuera Que se le atase Al cuello Una piedra de molino Y se le arrojase Al mar Que hacer Tropezar A uno De estos Pequeñitos Glora Señor Que vive Pequeñitos Son los que creyentes En Jesucristo Son los pequeñitos Glora Señor Hace tropezar Por ahí Por la piedra Una mujercilla Que se ha expulsado De la iglesia Ha hecho tropezar A uno Que estaba yendo Ya a la iglesia Comenzando a ir A la iglesia Por algún motivo Otro Pero iba a la iglesia Y esta mujer Que fue expulsada Le ha echado el lazo Glora Señor Lo ha hecho pecar Lo ha hecho fornicar Es lo que está hablando acá Esa persona Glora Señor El que está expulsado Ya no vuelve Porque está expulsado Y sigue Y sigue Y sigue Haciendo cosas Que no voy a hacer Glora Señor Que a mí ven Entonces Ese es un tipo De De tropiezo Glora Señor Aleluya Esa persona Ya la La misma Que era miembra Antes de esta iglesia Ahora Le hace Fornicar al hombre Y el hombre Está viniendo A buscar a Dios No acá de repente Pero según dicen Allá La iglesia en la piedra Ya está huyendo Aleluya Que me ven No es miembro No es miembro Pero ya Esa persona Le dio Un concepto Que es Que aquí Es un Para vivir Una vida hipócrita Glora Señor Y no es así Y es lo que Cristo Dice Aleluya Imposible Es que no Vengan Tropiezos Más Hay De aquel Por quien Vienen Mejor le fuera Que se atase Al cuello Una piedra De molino Y se le arrojase Al mar Que hacer Tropezar A uno De estos Pequeñitos Y luego dice Mirar por vosotros Mismos Cada uno Mire por cada uno Ya Mirar por vosotros Mismos Como andamos Glora Señor Aleluya Y la vida dice Que hay que andar Como sabios Y no como necios Redimiendo bien El tiempo Porque los días Son malos Estamos en días Finales En días malos El fin del mundo Viene Y nos podemos Contaminar Así como se Contaminó El pueblo Israel Que vive Aleluya Mirar por vosotros Mismos Si tu hermano Pecare contra ti Repréndele Y si se arrepintiere Perdonarle Amén Hay pecados Que cometen Entre hermanos Y hay pecado Que comete La persona Directamente A Dios Son dos tipos De pecado Glora Señor Aleluya Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndele Y si te escuchare Perdónale Dice perdónale O sigilo acusando No perdónale Dice Porque si no le perdonas Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Te perdonará Dice así la vida o no Y si siete veces pecare Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviera a ti diciendo Me arrepiento Me arrepiento Perdónale Perdónale Dice el Señor Amén Ahora vamos a Mateo Capítulo 18 Aquí nos habla Cómo perdonar Al hermano Que peca Contra su hermano Una cosa es hermano Que peca Contra su hermano Y otra cosa es Hermano Que peca Contra Dios Y a su nombre Abra su Biblia San Mateo Capítulo Aleluya ¿Quién vive? 18 Versículo 15 Cómo se debe perdonar al hermano Aprenda esto Y haga lo que la Biblia dice No que así dice la Biblia Pero yo hago otra cosa No Usted quiere estar salvo Haga lo que la Biblia dice Así de sencillo Por eso es que a la Biblia No se le aumenta Ni se le quita Ni se le da interpretación Y a su nombre Ya encontraron Dice así Importante Si tu hermano Peca contra ti Ve Y repréndele Estando tú Y él solos Si te oyeren Has ganado A tu hermano O si en otras palabras Perdónale Y has ganado A tu hermano Si te oyeren Que me ven Si te oyeren Quiere decir Que dice Así como dice Señor Jesús Me arrepiento Te ofendí Pero me arrepiento Entonces el hermano O la hermana Está llamado A perdonarle Dora Señor Pero dije ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano Que pica Siete veces No te he dicho Siete veces Sino setenta veces Siete ¿Cuántas veces? Setenta veces Siete ¿Cuántas veces Nos perdona Dios Ni se imagina ¿Usted cuándo? Todos los días Que pedimos perdón Él nos perdona Pero hay que perdonar Pues no perdonamos Al hermano A la hermana No vamos a tener perdón Después nos vamos arriba Y vamos a tener sorpresas Y a su nombre A su nombre Señor Pero yo te pedí perdón Tu hermano también Te pidió perdón Y no le perdonaste Yo tampoco Te he perdonado Así que Abajo ¿Quién vive? El hijo Más si No te oyere El hermano No le oyere No en ese caso No le dice Dora Señor Pero ha pecado Más si no te oyere Toma A un Consigo A dos A uno O a dos Para que en boca De dos O tres Testigos Coste Toda Palabra Si no Los oyere A ellos Dilo A la iglesia Si no oyere A la iglesia Tenele Por gentil Y publicano Que me ven Deja de ser cristiano Así como Saúl dejó De ser rey Ahora Señor Dejó de ser Y no por pecar Contra su hermano Sino por pecar Contra Dios Hacer holocaustos Según Samuel Le gustaban A Dios Los holocaustos Y cualquier cosa Lo sonaba Con los holocaustos Pero a él No le tocaba Hacer holocaustos Sino a A Samuel Que me ven A su nombre Dice que si no Le oyere A dos O tres Personas No les haría Caso No se arrepiente No dice Me arrepiento Dilo a la iglesia Y si en la iglesia No se arrepiente No reconoce Su pecado Con el hermano Dalo por gentil Y publicano En otra manera Dalo por mundano Que me ven Al darle por gentil Y publicano Pierde la oración Que Dios hizo Por los discípulos Y también por todos Los que hemos de creer En él En San Juan 1720 A ver habla 1720 Que dice Está orando Por sus discípulos Al Señor Jesús Y dice Paren No oro solamente Por estos No oro por ellos Por los doce Nomás No oro por ellos Oro por todos Los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Ahí Ahí está el orden Oro por los que Han de creer en mí Por la palabra De ellos Porque Jesús Manda predicar A sus discípulos Vayan y predican A todo el mundo A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo El evangelio El evangelio Lo ha dejado Dios A los hombres Y a las mujeres También Y a su nombre A su nombre A su nombre Ya Gloria al Señor Y ahí está orando Por sus discípulos Y dice que estaban En el mundo Pero ya no pertenecen Al mundo Igualito también Somos nosotros Estábamos en el mundo Ya no pertenecemos A un mundo Ni hacemos cosas Del mundo Y a su nombre Aleluya Entonces le dice Gloria al Señor No solamente oro Por ellos ¿Está así o no? ¿Sí? No solamente oro Por ellos Por los que está orando Sino también Por todos Los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Por todos Los que O sea nosotros Estamos cubiertos Con esa oración Al quedar Como gentil Y publicano Esa oración Se apagó Porque ya no es discípulo Ya no está creyendo En Jesucristo Está creyendo En otra cosa Que me vean Así de sencillo Por eso aquí dice Si no los oyere A ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere A la iglesia Tiene por gentil Y publicano No lo tengas Por cristiano Por hermano Hermano Sino por gentil Y publicano En otras palabras Tengo por pecador Y a su nombre Versículo 18 De cierto De cierto Digo Que todo lo que Ateis en la tierra Será atado En el cielo Y todo lo que Ateis en la tierra Será desatado En el cielo Ya Con oración Que se hace Es como si estuviera Atando algo En la tierra Y queda atado Arriba Y cuando hay que Desatar Se desata Y queda desatado Arriba ¿Quién me vean? Uno que queda Disciplinado Queda como atado Después que termina Su disciplina Y vuelve Porque se arrepintió Entonces Es desatado Acá Y desatado Arriba También Y a su nombre A su nombre Así de sencillo Así son las cosas Ahora señor Entonces Aquí dice De cierto De cierto Digo Todo lo que Ateis en la tierra Ahora no solamente Se trata de eso Hay que atar A los demonios Hay que atar A las brujerías Hay hermanos Que padecen Mucha brujería Porque no los atan No hacen su campaña De los días miércoles En ayuno Contra las brujerías Cada cristiano Que quiere Que no le perdón La brujería Debe de hacer Todos los miércoles Esa campaña En ayuno Puede fallar Un ayuno Cualquier otro día Pero menos Los miércoles ¿Por qué? Porque todos Los males que hay Es obra de brujerías Así es así Son obras De brujerías El brujo Trabaja Ahora señor Usted ni se imagina Cómo trabajan los brujos Y ahora están Más desesperados ¿Por qué? Porque como el brujo Es obra del diablo Y el diablo Se utiliza Y el diablo Sabe que le queda Muy poco tiempo Y por eso hay tanta brujería Y Dios mismo la permite Para probarnos Si somos verdaderamente cristianos Soportamos hasta la muerte ¿O nos enfriamos? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? El pueblo de Israel Salió de Egipto A la tierra prometida Nosotros no estamos saliendo A la tierra prometida terrenal Sino a la tierra prometida celestial ¿Ya? Antes fue la tierra prometida terrenal A Jerusalén Una tierra que fluye leche y miel Una tierra muy bendecida Pero la habitaba gente pecadora Y Dios esperó que el pecado llegue al colmo de esas naciones Y echarlos fuera Para que herede la descendencia de Abrán Y la descendencia de Abrán Estaba esclavizado ¿A dónde? En Egipto Gloria al Señor Y cuando se enteró Gloria al Señor El rey que Que ellos iban a ir A otro país Adorar a Dios Les puso más trabajo Más carga Eso es lo que hace el diablo también El diablo sabe que Que Jesús va a venir en cualquier momento Y nos pone más cosas a nosotros Eso es más trabajo Nosotros no estamos en Egipto Estamos en el mundo El mundo representa a Egipto Egipto representa al mundo ¿Quién vive? Y del mundo nos va a sacar Dios Y antes que nos saque El diablo nos va a querer ajustar más Aleluya ¿Quién vive? Y Dios lo va a permitir Todo lo que pasó En aquellos tiempos Dios lo permitió El pueblo de Israel Ya el faraón Lo había dejado salir Y le dio cosas Que Dios le dijo No, mi pueblo no va a salir pobre Va a salir rico Y tienen que darle todo Las alajas que tienen De esa nación A mi pueblo Todo lo que ellos pidan Dale Y como el faraón Quería que se vayan Les dio Y cuando ya estaban En un lugar Para cruzar el mar rojo Y estaba el mar Y un cerro arriba No había más allá nada Ahí estaban ellos Y la Biblia dice Que Dios endureció El corazón Del faraón ¿Para qué? Para que los persigan ¿Y para qué? Para probarlos Para probarlos Nosotros también vamos a ser probados Y también vamos a tener La misma consecuencia ¿Ya? También vamos a tener La misma consecuencia Corazón La Biblia dice Que vamos a ser perseguidos Y Dios va a permitir Al diablo Que seamos perseguidos ¿A quién va a utilizar Al diablo? A la autoridad ¿Quién me ve? Así de sencillo ¿Ya su nombre? Entonces cuando estaban Allí Que no había pase Para allá Porque estaba el mar No había pase Para el otro lado Habían entrado Como una encrucijada Allí Dios endureció El corazón Del faraón Para que los persigan No es que el faraón Lo hizo por su cuenta No La Biblia dice Que Dios es el que endurece Y el que habla en el corazón Le endureció El corazón Del faraón Y dijo ¿Cómo se ha ido? No, no Vaya a seguirlo Hay un ejército Bien armado Y los regresan Y se fue al ejército Y eso vino De parte de Dios Y a su nombre Y cuando vieron Al ejército Muchos de ellos Dijeron Ya ves Mira, mira Allí vienen ¿Y de dónde vamos A ir nosotros? Ahí está el mar Nos ahogamos Para arriba Es un cerro ¿Cómo vas a subir arriba? ¿Qué no habían sepulcros En Egipto Que no nos dejaste Allí morir? Mejor estábamos Siendo esclavos Decían algunos ¿Quién me ve? Por eso Muchos de esos No entraron A la tierra Prometida No entraron Se quedaron En el desierto ¿Quién me ve? Se quedaron Postrados ¿A dónde? En el desierto Aleluya Y eso está Como ejemplo Para nosotros También Porque eso Me iba a pasar Ahora Eso me iba a pasar Cuando Cristo Este para venir ¿Lora Señor? Aleluya Entonces El pueblo Se quedó ahí Renegando No confiaba en Dios Si Dios lo había sacado Si ahí había El nombre de Dios Yo le decía A Moisés Toca el agua Toca el mar Lo tocó Y se abrió un camino Y comenzó Y comenzó Moisés a pasar Con todos Los judíos ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Y salieron Y el ejército Ejícilos Perció Y salieron Una vez que salieron Le dice Dios Vuelve a tocar el agua La tocó Y las aguas Se cerraron Se cerraron Aleluya Y todos los exigios ¿Qué cosas hicieron? Murieron en las aguas Fueron hundidos Igual también Ahora los brujos Están atacando Es el ejército Del diablo Es el ejército Del diablo Pero todos esos brujos Van a quedar postrados Aleluya Y se van al infierno Muertos Y al infierno Brujos Arrepiéntanse Porque les queda Poco tiempo Ahora Señor Dios les permite Y caen brujerías Si Dios les permite Acá hay muchos Hermanos y hermanas Que sufren por brujerías Y esas brujerías Son obra del diablo Pero las practican Los brujos Por ignorantes Tienen Biblia En sus brujerías Para hacerse pasar Como piadosos Y engañar a la gente Aún a las autoridades A los gobernantes Los engañan ¿Cuántos gobernantes No han pasado por los brujos? Y han terminado mal ¿Quién vive? Fujimori A pasar por los brujos Se iba a bañar Allá a Guancabamba Aleluya Y ahora ¿Dónde está? Preso El otro Toledo También No sé a dónde Se iba ¿Quién vive? ¿Y a dónde está ahora? Preso Ahora Señor Aleluya Entonces El brujo Trabaja así Y ahora en esos tiempos Prácticamente Ahora Señor Al diablo Le queda poco tiempo Y como sabe Que le queda poco tiempo Y muchas almas Se están escapando De él Para ir a la vida eterna Dios va a permitir Que acontezcan cosas Para ser probados Y a su nombre El pueblo de Israel pasó Ahí pasaron Toitos Y todos los Egipcios Que lo perseguían Ahora Señor Quedaron postrados En el desierto En el agua Y dentro del agua Y a su nombre Y como seguían pecando A pesar de que Vían maravillas Seguían pecando Y acá Cuantos pecan Viendo maravillas Aleluya ¿Quién vive? Mejor no digo nada Ven maravillas Pero pecan No todos Posiblemente Solamente Él lo sabe Pero algunos Que pecan Deliberadamente Viendo maravillas No tienen temor De Dios Ahora Señor ¿Quién vive? Ellos viendo Las maravillas Que Dios hizo A través de Moisés Siguieron pecando Les faltaba agua En vez de pedir agua En oración Señor Nos falta agua Comenzaban a renegar Comenzaban a renegar Y querían agua Y Dios les podía dar agua Pero cuando Piden Señor dice Pedir Y se odará Ahora Señor Entonces Dios Sabiendo eso Que quería agua Le dice Vayan allá A todo el lugar Van a Tocasle Dice a Moisés Con la vara La roca Y va a salir agua Ahora Señor Pero los judíos Estaban que No sé qué Sedientos Y que mejor Estábamos allá ¿A qué nos sacaste acá Para hacernos morir ¿Eh? Y Moisés Se enojó Ahora Señor Cuando era el hombre Más mansito Que Dios había dado Testimonio Dios había dado Testimonio Que Moisés Era el hombre Más mansito ¿Y cuántos mansitos Hay acá? Usted puede ser mansito Yo puede ser mansito Pero el diablo A veces está Espera El diablo Te incita A no ser mansito Moisés Era el hombre Más mansito Y por esa mansedumbre Dios lo cuidaba Lo guardaba Alguien hablaba A María de Moisés Le caía Inmediatamente El juicio Su hermana María Y su hermano Aarón Hablaron No mal Sino que Como tenía Una mujer Que no era De Israel Sino Cusita Y Dios Y Dios se manifestaba Con Con Moisés Dijeron ¿Por qué Dios Habla cara a cara Con Moisés? Y a nosotros Por visiones Por sueños Por profecía Y por qué no No Sara Habla cara a cara Y ese que está Casado Con una mujer Cusita Dios le habla De frente ¿Quién vive? Y Dios Se escuchó Moisés No escuchó O si escuchó Pero Dios Le escuchó Y le miró Y Le dijo ¿Por qué no Tuviste temor De mi siervo? Que es el hombre Más mansito Por eso yo estoy con él Porque era más mansito Dios está dando Testimonio De él Yo estoy con él No importa Que tenga mujer Cusita Pero él Dice El hombre Más mansito Usted también Sea mansito Sea mansita ¿Quién vive? Y les cayó Lepra Quedaron leprosos Por un tiempo Hasta que Terminó Dios lo sanó Y nuevamente Se unieron al pueblo Israel Esa lepra Es como acá Acá no le cae Lepra Si no le cae Disciplina Al que peca Así es Así Y queda postrado Hasta que nuevamente Cumple su disciplina Y entra En el camino Dios Eso mismo pasó Con Con María Y con ¿Con quién más? Arón ¿Quién vive? A su nombre Pero el diablo Lo incitó Para que peque El diablo Lo incitó Con el pueblo Y Moisés Había cometido Un error Siempre digo No hay que ser Más bueno Que Dios A veces Yo también Quiero ser Más bueno Que Dios Y me caen Aleluya Va a orar Por mí Una vez Quiere ser Más bueno Que Dios Ya Y te calles Moisés Quiso ser Más bueno Que Dios Moisés Se fue A recoger Las tablas De la ley Y Dios Le mostró Al pueblo Que estaba En el desierto Miren Ese pueblo Se ha corrompido Los voy a destruir Y te voy a dar Otro pueblo Mejor Le dijo Dios Y Moisés Hubiera obedecido Eso Porque Dios Sabe Lo que hace Pero Moisés Oró Por ese pueblo Oró Y dijo Señor Que va a decir Las naciones Que tú no los pudiste Llevar A la tierra Y por eso Los tuviste Entonces Como Moisés Oró así Bueno ya Ya te lo dejo Y para que le dijo El mismo pueblo Por cual oró Ellos le hicieron Pecar Ellos le hicieron Pecar Reclamándole Y lo querían Apedrear Y entonces Por eso Que tocó Con ira La roca Y allí Desde allí Ya no entró Más A la tierra Prometida Si no Dios Se la permitió Mirar Nada más ¿Valora Señor? Se la permitió Mirar Pero no Entró Y era El pastor Que lo sacó De Egipto ¿Quién vive? ¿Quién entró? Su siervo José Y otro De la tribu José Y Calé Los únicos Dos que tuvieron Fe para entrar Los demás Murieron en el desierto Y entraron Los hijos Que viven ¿Alguien sabe Cuántos salieron De Egipto o no? ¿Sabe algo o no? Ah 680 mil Sin contar A los niños Y a las mujeres Y a su nombre Vamos a temer a esto Y vamos a buscar ahí A ver que encontramos Aquí dice Si no los oyeré A ellos Dilo A la iglesia Y si no oyeré A la iglesia Danle por gentil Y publicano De cierto Os digo Que todo lo que Atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que Desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez Os digo Si dos De vosotros Se pusieran De acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidieran Les será Hecho por mi Padre Que está En los cielos Porque donde Están dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo En medio de Ellos Y a su nombre 21 Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré A mi hermano Que peque Contra mí? Hasta siete veces Jesús le dijo No te digo Hasta siete veces Sino Aún Hasta setenta Veces Siete Aleluya Que me ven Jesús vino Para restaurar Antes Esto de siete veces Está en la Biblia En Génesis Cualquiera Cualquiera Que mataba A Caín Iba a ser Vengado Siete veces Y por eso Pedro Sabiendo eso Le dice Señor ¿Cuántas veces Voy a perdonar A mi hermano? Siete veces Porque Cristo Viene para restaurar Para perdonar No para vengarse Y Pedro Sabía que Que a Judas Cualquiera Que lo mataba Siete veces Tenía que ser Vengado ¿Ya? Y por eso Que le dice ¿Cuántas veces Perdonaría A mi hermano Que pegue Contra mí? Siete veces No te he dicho Siete veces Sino Setenta veces Siete Ya su nombre ¿Cuántas veces Que he perdonado? Y ya Va a ir sacando Su cuenta Por ahí Ya a ver ¿Cuántas veces Estoy perdonando? Ya estoy perdonando Como diez veces Después se va Cien veces Pero son Setenta veces Siete Aleluya Siete por siete Cuarenta y nueve Aleluya Y le agrego Un cero Cuatrocientos Noventa Ya Aleluya ¿Es así o no? Siete por siete Es cuarenta y nueve ¿No? Cuarenta y nueve Y le agrego un cero Y cuatrocientos Noventa Beces Perdonar Aleluya ¿Su nombre? Ya Entonces Es lo que está pasando Vamos ahora A ver lo de Vamos a leer Porque esto es lo que nos va a pasar Ahora también a nosotros Ahorita estamos todavía Como el pueblo Que todavía no salía Hay pruebas Hay los juicios De Dios Que están cayendo Pero todavía no está El Señor Para sacar a su iglesia Ahora el Señor Está preparándolo Así Están cayendo los juicios Sí Ahora el Señor Pero después va a venir Algo peor Algo peor Va a venir La persecución El pueblo El pueblo que salió De Egipto Para la tierra prometida Fue perseguido ¿Quién vive? Y salieron al desierto Pero no llegaron A la tierra prometida Así también Algunos van a salir De acá Pero no van a llegar A la ciudad celestial Sino abajo Ahí está el problema Ahí está el problema ¿Por qué? El Señor dice Que cuando Él venga Y estemos tibios Nos vamos a omitar De su boca El que está caliente Ese está como José y Calén Ese va a la vida eterna ¿Y a su nombre? Moisés No se perdió Pero murió Aquí algunos pecan Y pasa cena Y se muere Entonces no se pierde ¿Por qué? Porque pasó cena Indevidamente ¿Y a su nombre? Pasa cena Indevidamente Pero se salva El problema va a estar Que cuando Cristo venga Usted no esté a cuenta Con Dios O yo no esté a cuenta Con Dios Ahí viene el problema ¿Ya? Cuando Cristo venga Nos tenemos a cuenta Por Dios Estamos tibios Estar tibios Abajo El caliente Se va para arriba El frío Se queda ¿Y a su nombre? Su nombre A ver Vamos a Génesis Capítulo 12 No, no, no Capítulo 14 Vamos a leer Los israelitas Cruzan el mar Gloria al Señor No es ahí ¿Quién vive? A su nombre A su nombre ¿Ya encontraron? Dice así Capítulo 14 Versículo 1 Vamos a leer ¿Ya? En estos A este tiempo Vamos a llegar ya Esto está acá Todo está pasando Todo está pasando Lo que había acá Eso está pasando Las moscas Esas ya pasaron Gloria al Señor Que está cayendo Nieve Eso está pasando Que hay lugares Que no hay Agua Eso está pasando Gloria al Señor Son los juicios De Dios Ya encontraron Escuche Vamos a leer ahí Habló Jehová Moisés Diciendo Di a los hijos De Israel Que Den La vuelta Y acampen Delante De Pi Aviró Entre Migol Y El mar Hacia Baal Sefón Delante De él Acamparéis Junto Al mar Es el lugar Donde estaba Que Como se llama El faraón Los persiguió Génesis Capítulo No Éxodo Éxodo Génesis No es Éxodo Capítulo 14 Perdónenme Me equivoqué Perdónenme ¿Cuántas veces Van a perdonar? Seventas veces Siete Aleluya Éxodo Capítulo 14 Repito de nuevo Habló A Moisés Diciendo ¿Quién le habló? Dios El que está con nosotros En la iglesia Apende Cotar la cosecha Él le habló A Moisés Aleluya Ahora no está Moisés Ahora está la iglesia Apende Cotar la cosecha Gloria al Señor Habló Jehová Moisés Diciendo Dí a los hijos De Israel Que den la vuelta Y acampen Delante de Pija Pija Iroh Entre Mildol Y el mar Y el mar Hacia Baal Sefón Delante de él Acamparéis Junto al mar Junto a qué Al mar Es el lugar Que les hablé Ese lugar Ahí estaban Escuchen Más Vas abajo Porque Faraón dirá De los hijos De Israel Encerrados Están En la tierra El desierto Los ha Encerrado Dios Está diciendo Eso Que El faraón Va a decir Están Encerrados Aleluya Los hijos De Israel Encerrados Sentan En la tierra El desierto Los ha Encerrado Y ahí Como Vio eso Dios Le endureció Su corazón Vamos a seguir leyendo Aleluya ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Y dijiste yo Y nadie más Vendrá Que levantamiento Cueve nacimiento Tú no lo sepas Ahí le cae Esta palabra También Aleluya Se confió Están encerrados Para arriba Cerros Para ir al mar ¿Para dónde van a salir? Yo los Los persigo Y no van a tener Escapatoria Según el faraón ¿Qué me ven? Versículo 4 Escuchen Para que usted sepa Que es Dios mismo El que endurece Y yo Endureceré El corazón De faraón Para que los Siga El mismo Dios Que endureció El corazón El corazón Del faraón Ahora va a endurecer El corazón Del diablo ¿Quién me ven? Así de sencillo Acá también Estaba el diablo En el faraón ¿Ya? Pero Dios Endureció El corazón Del faraón Acá En estos tiempos Dios va a endurecer El corazón De las autoridades De los reyes Así de sencillo ¿Para qué? Para que nos persigan ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Estos están encerrados Por un lado Están los brujos Aleluya Los hechiceros Aleluya Y para el otro Y para el otro lado Está el diablo No pueden escopar Gloria al Señor Aquí dice Yo endureceré El corazón De faraón Para que los Siga Para que los Siga Dios mismo Permite Dios mismo Permite Para el Señor En Mateo 10 16 ¿Qué dice? He aquí Yo los envío Como ovejas En medio De lobos Y ahí habla De persecución Ahora Señor Para que los siga Y seré glorificado ¿Para qué los siga? Para Dios ser Para Dios ser Glorificado ¿Y quién le glorifica? Ese que resiste Ese que resiste Ese le glorifica El que no resiste No resistió Hasta su salvación La pierde ¿Qué me ve? Pues tengo cuidado Lea la Biblia Y sepa Que esto No va a acontecer Esto mismo No va a acontecer De diferente manera Pero no va a acontecer Ahora ya no Para llevarnos A una tierra prometida Terrenal Sino A una Tierra celestial Donde hay moradas Hechas por el mismo Señor ¿Quién me ve? Ahí vamos a ir Ya Y dice Gloria al Señor Y yo endureceré El corazón De Faraón Para que lo siga Y seré glorificado Y Faraón Y todo su ejército Y sabrán Los egipcios Que yo soy Jehová Y ellos Y ellos lo hicieron Así Ahora no va a saber Los egipcios También los egipcios Porque no nacieron Egipcios El mundo va a saber Que Dios es Dios Y que Él tiene poder Para librarnos ¿Qué me ve? Ahora ya no es El Faraón Nomás Sino El mundo Aleluya Y fue dado aviso Al rey De Egipto Que el pueblo Huyía Y el corazón De Faraón Y de sus siervos Se volvió Contra el pueblo Porque Dios Los endureció Dios los endureció ¿Quién vive? Cristo Ya Ahora Señor Ya Y de sus siervos Se volvió Contra el pueblo Y dijeron ¿Cómo hemos hecho esto? De haber Dejado ir A Israel Para que No nos sirva Porque a Israel Les servía Pero eran esclavos De Egipto Antes de ser cristianos Nosotros éramos Esclavos Del diablo Del diablo Nos tiene esclavizados Pero ¿Quién nos libertó? Jesucristo Si el Hijo Libertar Es seré Libertamente Libre Y los ha libertado Para que venga A la iglesia A pendejota la cosecha Y también pasemos La cena del Señor Y estemos caminando Hacia la vida eterna Y a su nombre Gracias a Dios Ahora no padecemos Pero si padecemos Los vituperos Del mundo Aleluya Entonces acá Dios Permitió endurecer El corazón Para que piense Así el faraón Como los hemos Dejado ir Estos eran Trabajaban a nosotros Eran nuestros esclavos Y ahora ya no tenemos Esclavos ¿Quién vive? Y dice Aleluya Y unció Su carro Y tomó Consigo Su pueblo Y tomó Aleluya Seiscientos Carros Escogidos Y todos Los carros De Egito Y los Capitanes Sobre ellos Mira que cantidad De gente Seiscientos carros Y esos carros No iban solamente Con un soldado Ya con varios Aleluya Se perseguieron ¿A qué? A los seiscientos Ochenta Que salieron De ¿De dónde? De Egipto ¿Quién vive? A su nombre Ya Y tomó Seiscientos carros Escogidos Y todos Los carros De Egito Y los Capitanes Sobre ellos Y endureció Jehová El corazón De Faraón Rey De Egito Y él Siguió A los hijos De Israel Pero los Hijos De Israel Habían Salido Con mano Poderosa Esa mano Poderosa También está Con nosotros Por eso hay milagros Sanidad Y los muertos Resucitan Porque estamos Acá con la mano Poderosa De Dios Y a su nombre Flora Señor Versículo 9 Siguiendo Los Pues Los Ejicios Con toda La caballería Y carros De Faraón Su gente De a caballo Y todo Su ejército Los alcanzaron Acampados Junto Acampados Junto Al mar Los alcanzaron Acampados ¿A dónde? Junto Al mar Y no Podían Escapar Y Faraón Sabían Que estaban Allí Y que Ahí no Escapaban Flora Señor Aleluya Faraón Su gente Acaba Y todos Su ejército Los alcanzaron Acampando Junto Al mar Al lado De Y A Irón Delante De Baal Sefón Y Cuando Faraón Se hubo Acercado Los hijos De Israel Alzaron Sus ojos Los hijos De Israel Alzaron Sus Y Miraron Aleluya Y Y aquí Los Egipcios Vendían Tras Ellos Por lo Que Los hijos De Israel Temieron Los hijos De Dios No temen Estos hijos Que Habían Salido De Israel Temieron Tuvieron Miedo Y sepa Que Cuando Alguien Tiene Miedo Es Porque No Está Confiando Verdaderamente En Dios Aleluya Y No Esperan Aquí Personas Que Vienen A vez Primera Vez Vienen Y Le Oran Y Tiene Miedo Si Tiene Miedo La Enfermedad No Sale Así Es Así Y Incluso No Oran Está Siempre Pensando Que Va A Gritar Que Va A Caer Por Tierra Y Tiene Miedo Al Tener Miedo Dios No Opera Así De Sencillo Dios No Opera Glor Al Señor Aleluya Dios Opera Cuando Nosotros Estamos Confiando En Él Aunque Me Muera Pero Yo Confío En Él Por Eso Cristo Dice El Que Haya Su Vida La Va A Perder El Que Esté Dispuesto Perder Su Vida Por Cáles El Evangelio La Va Hallar Pero Para Eso Hay Que Tener Fe Hay Que Dios No Lo Vemos Pero Hay Que Confiar En Él Hay Que Confiar Aún Después De Muerto Seguimos Confiando En Él Me Mueres Porque Dios Lo Va A Permitir Es Lo Que El Cristiano Tiene Que Saber Mientras Dios No Le Permite No Se Muere Acá Señor Siguiendo Donde Estamos Y Cuando Faraón Se hubo Acercado Los Hijos De Israel Alzaron Sus Ojos Y Aquí Que Los Egipcios Venían Tras De Ellos Por Lo Que Los Hijos De Israel Tuvieron Temieron Y En Gran Manera Y Clamaron A Jehová Y Clamaron A Jehová Eso Si Está Bueno Hacer Y Dijeron A Moisés Eso No Se Aprende Ya No Vaya Usted Reclama Ya Ves Para eso No Se Predicaste El Evangelio Aleluya ¿Quién vive? Y Dijeron A Moisés No Había Sepulcros En Egipto Que No Que Nos Has Traído A Sacado Para Que Muramos En El Desierto Palabras Socios Aleluya ¿Quién vive? ¿Por Qué Has Hecho Así Con Nosotros Que Nos Has Sacado De Egipto Estabas Renegando Ahí Reclamándole A Moisés No Es Esto Lo Que Te Hablamos En Egipto Diciendo Déjanos Servir A Los Egipcios Porque Mejor Nos Fuera Servir A Los Egipcios Que Morir Nosotros En El Desierto Y A su Nombre A Los Iban A Morir En Desierto Ellos Mimos Se Clavaron La Espada Ellos Mimos Hablaron Que Iban A Morir Decierto Y Murieron Porque Ellos Mimos Se Profetizaron ¿Quién Vive? Pues Siempre Yo Le Digo No Hable Usted Palabra De Derrota Hable Palabra De Victoria Nunca Hable Palabras Derrotadas ¿Quién Vive? A su Nombre Y Moisés Dijo Al Pueblo No Temáis Estar Firmes Y Ver La Salvación Que Jehová Hará Hoy Con Vosotros Porque Los Ejicios Que Hoy Habéis Visto Nunca Más Para Siempre Los Veréis Aleluya Esa es Palabra De Fe Esa es Palabra De Fe Por eso Que Moisés Agradaba A Dios Por el Señor Jehová Peleará Por Nosotros Y Nosotros Estaremos Asustados Tranquilos Confiando En Dios Eso A usted También Si Jehová Está Peleando Por Nosotros Tranquilos No Temáis El Señor Dice Yo Estoy Contigo Esfuérzate Sé Valiente No Tema Ni Más Porque Yo Estoy Contigo Donde Quiera Que Tú Vayas Esa Confianza Debemos De Tener En Dios Donde Quiera Que Nosotros Estemos Quien Vive Y Moisés Le Dice Jehová Peleará Por Nosotros Y Nosotros Estaremos Tranquilos Entonces Jehová Dijo Moisés Porque Clamas A Mí Aleluya Aleluya Que Vive Jehová Le Dijo A Quien A Moisés Porque Clamas A Aleluya Que Viva A veces Hay Cosas Que Uno No Debe De Pedir A Alguien Que Que No Debe De Pedir Pues Cada Uno Debe Saber Lo Que Debe Hacer ¿Ya? Pues Ese era un Siervo De Dios No Tiene Por Que Pedir Lo Que Él Decía Eso Era O sea Dios Estaba Allí Con Él Ya Dios Estaba Con Él Pero También Le Faltaba Algo De Fe Y Jehová Le Dice Entonces Jehová Dijo A Moisés ¿Por qué Clamas A Mí Que Viven Dí A Los Seguidos Israel Que Marchen Y Tú Alza Tu Vara Y Extiende Tu Mano Sobre El Mar Y Se Dividió Y Entren Los Hijos De Israel Por El Medio Del Mar En Seco Y Aquí Yo Endurceré El Corazón De Los Egipcios Para Que Los Sigan También Les Endureció Los Corazón De Los Egipcios No Se Quedaron Parados Viendo El Mil Lar Oye No 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 Está Bravo Mira Abrió El Mar Y Se Están Yendo Por El Mar Aleluya Pero Viendo El Mil Lar No Se Quedaron Quietos Porque Dios Mimo Endureció El Corazón De Los Egipcios Que Lo Estaban Persiguiendo Para Que Los Sigan Persiguiendo Que Me Ven Aleluya Y Para Que Lo Quería Dios Que Los Sigan Persiguiendo Para Ver La Gloria De Dios Así También Dios Va Permitir Que Los Persigue El Diablo Para Ver La Gloria De Dios Y Así También Va A Quedar Postrado El Diablo Y Sus Disciplos Y Que Me Vean Le Dijo Gloria al Señor Y Aquí Yo Enluceré El Corazón De Los Ejizos Para Que Los Sigan Dios Me Está Permitiendo Que Los Sigan Aleluya Que Me Ven Para Que Los Sigan Y Yo Me Glorificaré En Faraón Y En Todo Su Ejército Y En Sus Carros Y En Sus Caballos Y Sabrán Los Ejizos Que Yo Soy Jehová Cuando Me Glorifiqué En Faraón En Sus Carros Y En Su Gente De A Caballo Y El Ángel De Dios Que Iba Delante Del Campamento De Israel Se Apartó E Iba En Pos De Ellos Y Asimismo La Columna De Nube Que Iba Delante De Ellos Se Apartó Y Puso A Sus Espaldas Y Aquí Entre El Campamento Los Ejizos Y Campamento Israel Y Era Nube Y Tiniebla Para Aquellos Y Alumbraba A Israel De Noche Y En Toda Aquella Noche Nunca Se Secaron Los Unos A Los Otros Nunca Se Acercaban Los Unos A Los Otros O sea Dios Puso Para Israel Una Nube De Luz Y Para Los Egipcios Pablo Si Que Le Puso Que Le Puso Una Nube De Noche Ya Y Que Dice La Biblia Cuando Venga Cristo Que No Va A Si O No Ahí Está La Nube Para El Mundo Y En La Noche Nosotros Vamos A Estar Alumbrados Con Esta Luz Que Dios Puso A Luz Esta Luz También Va Estar Con Nosotros Y No Con El Mundo Ya Jesús Va A Venir De Noche Ya Esto Lo Que Va A Pasar Cuando Cristo Arrebate Su Iglesia Algo Similar No Es Que Vamos Entrar Al Mar No Algo Similar Va A Ser El Arrebatamiento Todo Lo Que Va A Acontecer Este Escrito Aquí Aquí Había Una Nube De Luz Y Pasar De Noche Y Para Los Ejelizos Había Una Nube Oscura Esas Dos Nubes Eran De Dios Más Allá Esa Nube De Noche Les Cubría Del Sol Esa Nube Oscura Que Era Para O sea No Tenía Luz Y En La Noche Había Una Nube Que Alumbraba Y Ahí Están Estas Dos Nubes ¿Quién Vive? Esas Nubes Están Cuando Hayan Cuatro Días Sin Sol El Sol Se Va A Oscurecer El Cristiano Va A Tener Luz Porque Está Con Cristo Jesús Es La Nube De Sol Jesús Que Dice Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Mi Cree No Permanecerá En Tinieblas Que Viven Cuando Cristo Venga Si eso Va A Ser El Mundo Va A Estar En Oscura En Oscura Terrible El El Cristiano No Va Va Estar En Oscuras Va A Tener Luz Acá Acá Es Similar Al Arrebatamiento Dice Dice Señor Aleluya Y Extendió Moisés Su Su Mano Sobre El Mar E Hizo Jehová Que El Mar Se Retirase Por Recio Viento Oriental Toda Aquella Noche Y Volvió El Mar En Seco Y Las Aguas Quedaron Divididas Estaba De Noche Dice Así Que Estaba De Noche No Pero Había Una Luz Que Los Alumbraba A Los Egipcios Y Los Egipcios Estaban En Oscuridad Ahora Señor Entonces Los Hijos De Israel Entraron Por En Medio Del Mar Y En Seco Teniendo Las Aguas Como Muro Y Sube Derecha Y A Sube Izquierda Y Siguiendo Los Egipcios Entraron Tras Ellos Para Hasta La Mitad Del Mar Hasta dónde Hasta La Mitad Aleluya Del Mar Toda Cagiaría De Faraón Sus Caros Y Su Gente De Apien Aconteció Que A La Vigilia De La Mañana Jehová Miró El Campamento De Los Egipcios Desde La Columna De Fuego Y Nube Y Transformó El Campamento De Los Egipcios Y Quitó La Rueda De Los Caros Y Los Transformó Gravemente Entonces Los Egipcios Dijeron Huyamos Delante De Israel Porque Jehová Peleá Por Ellos Contra Los Egipcios Aleluya Quien vive Huyamos 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 Muy tarde Para Que Huyan Ahora Señor Y Jehová Dijo Moisés Extiende Tu Mano Sobre El Mar Una Vez Mala Es Que Extienda Su Mano Ya No Para Que Se Abra El Mar Y Camine Sino Para Que Las Aguas Se Cierren Quien Vive Entonces Aleluya Y Jehová Dijo Moisés Extiende Tu Mano Sobre El Mar Para Que Las Aguas Vuelvan Sobre Los Egipcios Sobre Sus Caros Y Sobre Sus Caballos Entonces Moisés Entendió Su Mano Sobre El Mar Y Cuando Amanecía El Mar Se Volvió En Toda Su Fuerza Y Los Egipcios Al Huir Se Encontraron Con El Mar Y Jehová Derribó A Los Egipcios En Medio Del Mar Y Volvieron Las Aguas Y Cubrieron A Los Egipcios A Los Carros Y A La Caballería Y Todo El Pueblo De Faraón Que Había Entrado Tras Ellos En El Mar Aleluya No Quedó De Ellos Ni Uno No Quedó De Ellos Ni Así También En Estos Tiempos Todos Los Que Persigan Al Pueblo De Dios No Va A Quedar Ni Uno Y A Su Nombre Y Los Hijos De Israel Fueron Por Un Medio Del Mar Por En Medio Del Mar En Seco Teniendo Las Aguas Por Muro A Su Derecha Y A Su Izquierda Así Salvo Jehová Aquel Día A Israel De Mano De Los Egipcios E Israel Vio A Los Egipcios Muertos A La Orilla Del Mar Y Vio Israel Que Grande Hecho Que Jehová Ejecutó Contra Los Egipcios Y El Pueblo Temió A Jehová Y Creyeron A Jehová Y Ya Moisés Su Siervo Por Un Momento Creyeron Acá También Cuando Todo Le Va Bien Después Y Un Rato Y Están Olvidando ¿Quién Viven? Cuando Se Cree Se Cree Para Siempre No Se Está Creyendo Un Momento Y Un Momento No En El Hombre Si En El Hombre Si No Te Confies Porque No Te Confies En El Hombre Pero En Jehová No En Dios Si Hay Que Confiar Siempre Y De Aquí Sale Esa Alabanza Que Cantamos No Ay Dios Tan Grande Como Tú Esa Alabanza La Cantaron Ahí No Es con Espada Ni Con Ejército Sino Con Que Con Su Santo Espíritu Ahí Estaba Su Santo Espíritu El Santo Espíritu Que Está Aquí En Iglesia Pien De Botar La Cosecha Aleluya Quien Vive Que Nos Enseña Su Palabra Nos Protege Nos Libra Aleluya Ahí Está Lo Que Venga Jesucristo Vamos A Ser Probados Si Somos Trigo O No Lo Somos Ya Su Nombre A A A Estamos Tranquilos Bien Viendo Mil Sanidades Bendiciones Pero Ya No Vamos A Ver Eso Por Un Poco De Tiempo Así Como Los Seguimos Por Un Poco De Tiempo Pasaron Una Prueba Tremenda Ahora Señor Y Eso Sirvió También Para Ser Purificados Que Viva Vamos Aleluya No voy a predicar Esto Pero ya Que me Que me Dicen Que predique O predico Quien vive Versículo 16 Adelante Dice Así La palabra De Dios Aleluya Quien vive Persecuciones Venirías El pueblo Para salir De la esclavitud De Egipto Del faraón Tuvo pruebas Persecuciones Pero Venían De parte De Jehová Y Ahora También Va a venir De parte De Jehová Lo que Está Escrito Aquí Ya También Va a Venir Y Está Escrito Para que Nosotros Nos Preparemos Y Estemos En Guardia Y ¿Cómo Se llama? Y De una Vez Ir Pensando En Que Estamos Dispuestos A Padecer Por El Señor Jesús Cuando Cristo Venga Ahora Señor Y Seamos Percivos No Vamos A Morir Sino Que El Señor Nos Va Arrebatar Así Como Sacó De Egipto Nos Va A Sacar De Este Mundo El Egipto Pertenece Simboliza El Mundo Nos Nos Sacar Del Mundo Porque No Somos Del Mundo Estamos En El Mundo Para Predicar Al Mundo Para Hacer Luz Para El Mundo Pero Después El Mundo Va Aborrecer Porque Dios Migo Va Permitir Que Nos Aborrezca Así De Sencillo Aleluya A veces Pongan Señor Que Nos Hemos Percibido Pero Está Escrito Es Como Si Jesús Señor Que No Me Crucifiquen Él También Oró Así Señor Si Es Posible Pase Esta Copa De Mí Pero Hágase Conforme A Tu Voluntad Está Escuchando Él Oraba Si Es Posible Señor Esto Que Tú Vas A Hacer Conmigo Que Me Maten Para Trae Si Puedes Hacer De Otra Manera Hazlo Es Lo Que Dice Si Es Posible Pase Esta Copa De Mi Pero No Haga Mi Voluntad Si No La Tuya Que Me Ven Eso También Tenemos Que Orar Nosotros Yo También Oro Para Que No Hay Persecución Pero Está Escrito Y Jesús Dice Que Lo Que Está Escrito Tiene Que Cumplirse Así Pero Cristo Que No Muera Ten Misericordia A Ti Mismo Jesús Le Dijo Oye Satanás Apártate De Mí Que Me A Su Nombre Claro Así Tiene Que Ser La Persona Que Quiere Ser Salva Ya Alguien Te va Decir No Mejor No Sigas En El Evangelio Porque El Evangelio Es Muy Difícil El Diálogo Mucho Trabaja Que Siga Trabajando Pero Yo Sigo Adelante Aunque Me Me Mate El Enemigo Pero Yo Sigo Con Cristo Jesús Que Me Ven Ya Vamos A Leer A San Mateo Capítulo Y Versículo 16 Adelante Y Aquí Terminamos Ya Dice Así Y Aquí Yo Se envío Como Ovejas En Medio De Lobos Se Pues Prudentes Como La Serpiente Y Sencillos Como Las Palomas Dos Animales Que Pone El Señor Como Ejemplo Prudentes Como La Serpiente La Serpiente Bien Prudente Ya Ahora Señor Usted No va A ser Serpiente Si no Va A tomar Ese Ejemplo De Serpiente Ya De Ser Prudente Tener Dominio Propio Me Hablan Mal Iglesia Yo Antes Pienso Lo Que Voy A Contestar No Contesto Así Por Contestar O No Me Enojo Nada Ya Si no Me Calmo Y Pienso Lo Que Voy A Contestar Que Viva Y A eso Ya Va A ser Prudentes Y Sencillos Como La Paloma Hay Que Ser Sencillo Como La Paloma Ya Su Nombre La Paloma Es Bien Sencilla Y La Paloma Sabe Quien Le Quiere Hacer Daño Y Quien No La Quiere Hacer Ahí En la Iglesia Tenemos En Juan Pan Hay Palomas Los hermanos Están por ahí Comiendo Porque Sabe Que Nosotros No le Hacemos Nada Y Y Y Sencillos Ahí Caminan Para Acá Para Allá Picando Ahora Señor Porque Porque Sabe Que Nosotros Somos Otra Clase De Gente Porque Ellos También Conocen Que Vivan Y Son Palomas Sencillas Bien Sencillas Aleluya Que Vivan No Que Usted No Pique A Nadie Tampoco Y A Su Nombre Ni Le Acusa A La Otra Paloma Aquí Le Acusaría Las Dos Palomas Alaban A Dios O No Alaban A Dios Claro Pero Es Cuando Cantan En La Mañana Cuando Cantan Es Alaban A Dios El Burro Cuando Rebusna Alaba Dios Aleluya Y No Hay Burros Homosexuales Por Si Acaso Y A Su Nombre Los Homosexuales Que Quiere Decir Que Son Peor Que El Burro Y Se Creen Sabios En Su En Su Propia Manera Pero Son Más Peores Que El Burro Quien Vive Vamos En El 17 Y Guardado De Los Hombres Porque Os Entregarán A Los Concilios Y A Las Sinagogas Os Azotarán Eso Está Escrito Y Eso Va Acontecer Oramos Señor Que Esto No Acontezca Va Acontecer Porque Está Escrito Va Acontecer Porque Está Escrito Si No Estuviera Escrito Bueno Jesús Le dijo Pero Tiene Que Cumplirse Lo Que Está Escrito De Mí Así Es Y Aún Ante Gobernadores Y Reyes Seréis Llevados Por Causa De Mí Para Testimonio A Ellos Y A Los Gentiles Nos Toman Presos Entonces Hay que Llevar La Palabra A Ellos Hay que Hablar Palabra De Dios No A la Palabra De Dios Te va Peor Hablas Te Mejora Te Mejora Porque Dios Dios Me Va A Operar Que Hay que Las Autoridades Son Puestas De Padre Dios Usted No A la Palabra De Dios La Autoridad Te Acecha Aleluya Hace un documento Y No Le pone La Palabra Dios El documento Te puede Traer Problemas Te puede Traer Problemas En vez de Suavizar Te Traer Problemas Eso Yo Tengo Experiencia Pero Si Le pones Un Versículo Al Escrito Que Le Estás Mandando A La Autoridad Esa Palabra Lo Sujeta Esa Palabra Lo Que Mal Diablo En Otras Palabras Es Como El Arón Que Te Quiere Robar Y Tú Le Dices La Sangre De Jesús Tiene Poder El Arón Se Queda Libre Y No Te Robes Así o no Igual La Autoridad También Pero Cuando Le Metes Un Versículo De La Biblia No Le Metes Un Versículo La Biblia La Autoridad Te Va A Seguir A Seguir A Seguir Ahora Señor Aleluya Porque No Respondes Nada De Dios Y El Diablo Lo Utiliza La Autoridad Y No Hay Palabra Que Le Queme Al Diablo La Palabra De Dios Lo Quema Al Diablo Así Es Sencillo Que Me Vean Pues Usted Hace Un Escrito Hable Un Versículo Nosotros Cuando Hacemos Solicitamos Al Coliseo Le Ponemos Versículos De La Biblia En Tal Parte Dice Esto 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 Así Y Por eso Rapidito Nos dan Y Nos Ayudan Gracias A Dios Aleluya La De Pasada Esta Policía Nos Han Enviado Y Nos Hacemos Solicitado Por Ese Acompaña Quienes Son Los Ángeles Jehová Amén El Ángel Jehová Campra El De Los Que Le Temen Cuando Usted Haga Un Oficio Una Carta Siempre Póngale Un Versículo De La Biblia Ya Adora al Señor Póngale Un Versículo De La Biblia Y Si Quiere Ponerle Más Póngale Más Quien Viva Voy a Cree Que Yo Cuando Mando Hacer Documento A veces Me hacen Documentos Que Yo No Veo El Documento Y Me Lo Mandan Pero No Y Al Abogado Dicieron Porque Porque El Abogado Nunca Pone Un Versículo La Biblia Porque No Sabe La Biblia Es Abogado Pero No Conoce La Biblia Es Como El Que Come Pasto Aleluya Y No Venga Decir Yo No Hecho Eso Aleluya Porque Después Viene Dice Pastor Yo No Hecho Eso No Estoy Mencionando A Nadie Viene Decirme Porque Si Lo Ha Hecho Así De Sencillo ¿Cuánto Le Cobraron Sin Recibo Sin Factura Dieciocho Mil Quinientos Se Lo Repartieron Entre Ellos El Pobre Abogado Virando Donde Debe Mi Recibo Ya Le De Un Recibo De Mil Quinientos Y Conténtate Con Esto Que Me Vean Y Espera La Licencia No Se Cuando Irán Salir Que Me Vean Porque No Le Pone A Los Escritos Un Versículo Bíblico Por Eso Actúa Así La Autoridad La Autoridad Está Bien Corrompida Súper Corrompida No Hay Temor De Dios En Ningún Lugar Lo Digo Que Hacen Sus Discursos Para Servicios Por Los Hombres Son Amadores De Sí Mismo Antes Que Dios Esto De Servicio De Emergencia Por Gusto Solamente Para Hablar No Más No Hay Ningún Servicio De Emergencia Nada Ahora Señor Que De Aquí A Dos Mesos El Resultado Tiene Que Dar Separa Un Día Para Otro Cuando Ponen Verdaderamente Autoridad Cuando Dan Ejemplo De Ser Verdaderos Autoridad Y La Autoridad Está Puesta De Pantar De Dios Para Que Castigue Al Malo No Al Que Hace Lo Bueno Al Malo Tiene Que Castigarlo Si Posible De Penquearlo Miren Chota Cajamarca Mamamarca Hay Ronderos Que Penquean No Meten Presos No Necesitan Tantas Cárceles Por Ahí Y La Ciudadanía Por Ahí Camina Tranquilo Ahí No Hay Venezolanos Porque Los Venezolanos Le Dan Su Ultimato Tú Haces Algo Aquí Espérate Lo Que Te Va Pasar Y Lo Penquean Pues Ahora Señor Y Por Eso Hay En Chota Todo Eso Luego No Hay Venezolanos En Venezuela Hasta Donde Le Consienten Que Robe Que Mate Y Que Haga Cosas Que No Conviene Que A Su Nombre Ahora Señor Y Yo Te La Autoridad Nada Pero Para Poner Emergencia Y Esa Emergencia Sale Presupuesto Y No Hay Carro Ni Bicicleta Ni Policía Para Que Camine Que Que Aleluya Imagínense Acá Los hermanos Que sirven La Hora De Dios Al menos Algunos Tienen Carro Los Dirigentes No Todos Tienen Su Carro Otros No Tienen Tienen No Sabe Manejar En Jaén Tiene Carro De Chota Tiene Carro El De Cajamarca Tiene Carro El De Babamarca Tiene Carro El De Piura Tiene Un Carro Que Siempre Que Lo Veo Suspiro Nada Más Porque Ese Carro Estaba Acá Después Se lo Di Para Que Se Vayan A Hacer Ahora A Piura Y Está El Carro Así De Sencillo Y La Autoridad Que Recibe Plata Por Diferentes Cosas No Tiene No Tiene Nada Patrulleros Ahí Están Abandonados Ya Su Nombre Aleluya El Pecado Autoridad Y Usted Cree Que La Autoridad Le Gusta Lo Que Estamos Predicando Acá No Le Va A Gustar Quien Vive A Su Nombre Ya Seguimos Hablando Aleluya ¿A dónde Estamos? Dice Versículo 100 Más Con Dos Entre Entreguen Nos Preocupéis Por Cómo O Qué Hablaremos Porque Aquella Misma Hora Os Será Dada Lo Que Habéis De Hablar Lo Que Habéis De Hablar No Se Preocupen Ahora Qué Voy A Hacer Qué Voy A Hacer No Te Preocupes Ten Ánimo Ten Confianza En Dios Que Dios Vivo Te Va Poner La Palabra Aunque Es Una Palabra Chiquita Pero Esa Palabra Lo Va A Hincar Al Diablo Y Dios Te Va A Of Of Jesús Lo Hablaba Tanto Jesús Que Lo Estaban Juzgando Porque No Me Contesta Decía La Autoridad Si Yo Tengo Autoridad Para Salvarte O Para Conden Jesús Si Contestó Y Dijo Tú No Tendrías Autoridad Sobre Mí Si Es Que El Padre Que Me Ha Enviado No Te La Diera Y Eso Fue La Verdad La Autoridad No Tiene Autoridad Si Es Que Dios Le Da Pero Cuando Usted Es Tranquilo Mancito No Abre Mucho Su Boca No Se Preocupa Espera En Dios Que Me Y Y Dios Nos Va A Dar La Salida Así Como La Dice A Israel De Egipto Quien Viven Y Los Que Los Perseguen Quedaron Que Cosa Avergonzados Avergonzados Y Muertos Y Al Infierno Y A su Nombre Dice En el Versículo 20 Porque No Soy Vosotros Los Que Habláis Sino El Espíritu De Vuestro Padre Que Habla En Vosotros ¿Cuántos Tenemos El Espíritu Santo Levanta La Mano Te Va A Pasar Cena Porque Tiene El Espíritu Santo Es Un Hombre Santo Una Mujer Santa Ahora Señor Arrepentido De Sus Pecados Arrepentía A La Mujer De Usar Pantalón Como Si Fue Hombre Ollente Las Miembras De Esta Iglesia Penden Con Cosecha De Aquí En Todo Lugar No Usan Pantalón Porque No Son Hombres Ni Marimachas Si No Son Mujeres Santas Que Viven Y Los Hombres No Utilizan Ropa De Mujer Si No Utilizan Ropa De Hombre Aleluya En El Mundo Si Hay De Todo Hay De Todo En La Iglesia De Cristo Que Va A Ser Salva No Cristo Dice El Que Quiere Venir En Pod De Mí Ní Díguense A sí Mismo Y Haga Lo Que Yo Digo Y Estas Personas Que Se Visten Como Mujer Dios Nos Da El Espíritu Santo Al Que Viste Como Hombre Al Varón Y A la Mujer Como Mujer Ahora Señor Y Tenemos El Espíritu Santo O sea Nos Llevan Presos Dios Está Ahí Con Nosotros No No Duden No Diga Por Que Me Han Traído Así Como Elías Yo Estoy Preso Acá Y El Maestro No Viene A A Verme Yo Lo Bautizado Pensaba Humanamente No Hay Que Pensar Humanamente El Señor Dice Mis Pensamientos No Son No Son Que Tus Pensamientos Claro Pensamiento De Dios No Es Nuestros Pensamientos Nosotros Tenemos Que Entrar Al Pensamiento De Dios Ya Nosotros Nuestro Pensamiento Se Se Enfermó Voy Voy a Llevar Fruta Ahí Lo Metieron Preso Voy A Hablar Para Que Lo Saquen Ya Su Nombre Oye A Dios Oye A Dios Cuando Los Apóstolos Fueron Perseguidos Lo Metían Presos La Iglesia No Iba A Sacarlos Los Sacaba Dios Pero La Iglesia Que Hacía Oraba A Dios Y El Lugar Donde Oraban Que Cosa Pasó Que Cosa Pasó El Lugar Donde Oraban Hoy no leen La Biblia Tembló Tembló Y fueron llenos El Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Abrió Las Puertas Para Que Los Apóstoles Salgan Libres Quien Viva Así Es Lo Que Tenemos Que Hacer Esos Los Pensamientos De Dios Jesús Cuando Cayó Preso Juan Bautista No Fue A Velo Nada Para Que Vaya Velo Si Sabía Lo Que Le Va A Pasar Y Nos Palabra De Dios Y Gloria A Dios Aumentame La Fe Señor Ahora Señor Es lo que Tenemos Que Pensar Pensar En Dios Mis Pensamientos Dice Señor No Son Vuestros Pensamientos Mis Pensamientos Son Más Altos Que Los Cielos Que Me Vean Entonces Acá Dice Que No Te Preocupes Cuando Te Lleven Presos Te Lleven Autoridades Ante Reyes Porque Dios Va A Dar Palabra De Sabiduría Que Los Hombres No Van A Poder Soportar Igual En Los Escritos Que Le Dijo También La Palabra Dios No La Pueden Soportar Acá Hay Un Testimonio Que Le Había Puesto Cadena Perpetua Y La Última Instancia Ya Cuando Ya Iban A Sentenciar Para Siempre La La Madre De Un Joven Que Lo Acusaban De Violación Y No Se Que Se Fue A La Iglesia Agarró Un Voto De Agradecimiento Y Se Fue A La Audiencia Y Cuando Llegó Cuando Le Iban A Sentenciar Ya Definitivamente El Juez Dijo Donde Está Su Abogado Le Dijo A La Mamá Del De Que Estaba Allí No Tengo Abogado Dijo La Mujer Mi Abogado Se Llam Jesucristo Suficiente El Fuez Comenzó A Mirar Para Allá Miró Para Acá La Conciencia No Le Quedó Tranquila Y Agarró Los Papeles Pedazos Este Hombre Está Aquí Porque Han Pagado Para Que Lo Cusemos Así El Mimo Dijo El Mimo Dijo Cuando Me Acusaron A Mí También El Mimo Fiscal Dijo Aquí Han Venido Los De Dios Amor A Pagar Aleluya La Viva Persona Dice Ahora Señor En Vien De Ven A Predicar Vienen Acá An An Ahí En Ese Caso El Juez Ropió Los Papeles Y El Muchacho Quedó Libre El Mimo Juez Dijo Aquí Han Venido A A A Cusarlo Pagando Para Que Lo Metan Preso A Cadena Perpetua Porque Porque La La Mamá Del Muchacho Dijo Mi Abogado Se Lama Jesucristo Y Lo Quemó Al Diablo Quien Quería Juzgar A Ese Muchacho Este Injustamente El Diablo En Jesucristo Dice Juzgar Con Justo Juicio Abogados Aprendan Eso Cada Escrito Juzgar Con Justo Juicio No Según La Aparencia O Según Lo Que Te Dan Juzgar Con Justo Juicio Juzgar Con Justo Juicio Ya Ahora Señor Y esa Palabra Que Mal Diablo Jesús Cuando Lo Condenaban Esa Palabra Y Lo Dejaron De Acusar Después Ya Porque Tenía Que Cumplirse Lo Que Estaba Escrito Que Me A su Nombre Entonces Porque No Sois Vosotros Los Que Habláis Sino El Espíritu Mi Padre Que Habla En Vosotros Y El Espíritu Padre Está En Nosotros Porque Hemos Recibido El Sello El Espíritu Santo El 21 El Hermano Entragará A la Muerte A su Hermano Y El Padre A su Hijo Y Los Hijo Se Levantarán Contra Los Pares Y Los Harán Morir Eso Eso Va a Suceder Ya Sucede Claro Que En Poco Pero Sucede Eso Ahora Señor Pares Contra Hijos Hijos Contra Padres Y A su Nombre Versículo 22 Y Seréis Aborrecidos De Todas Las Y Seréis Aborrecidos De Todos Por Causa De Mi Nombre Más El Que Percebre Hasta El Fin Será Salvo Cuando El Que Percebre Hasta Fin Será Hasta La Muerte Si Imposible Me Mata Porque Dios Permite Que Me Maten Si Me Llevan Preso Dios Va A Mostrar Su Gloria Su Poder Ante La Autoridad Para Que La Autoridad Glorifique A Dios Y A Su Nombre Y ¿De qué Más Dice Cuando Persigan En Esta Ciudad O Ir A La Otra Cuando Persigan De Chiclay ¿Dónde Vamos? A Otra Ciudad Así Es Así Me Persigue La Otra Me Voy A Otra Y Que Me Voy Escondiéndome No Predicando El Evangelio Así Como Fue Perseguido La Iglesia Primitiva Y Felipe Descendió ¿A dónde? A Samaria Y Predicaba El Evangelio Y Mostraba Señales Y Los Demonios Salen Gritando Que Viva Y Los Enfermos Y Había Gran Gozo En Aquella Ciudad Aleluya Que Viva Ese Dios Que Tenemos Y Glodificamos A Dios Aleluya Eso Hay que Hacer Está Dispuesto A Hacer Eso Hay que Pensarlo Dos Veces No Nada De Esas Dos Se Pienso Dos Veces Para Servirle Al Diablo Hay que Pensar Dos Veces Pero Para Servirle A Dios No Para Qué Más Voy A Pensar Que Hasta Aquí No Vamos a Hablar Algo De La Cena Porque Estamos De Cena En San Lucas Capítulo 22 22 A Ver A Ver No No Aleluya Así Versículo 19 20 Gloria al Señor Y a Su Nombre En Pisco Estaremos Saliendo No Se Sabe Si Estaremos Saliendo Gloria al Señor Pronto Vamos A Tener Un Local En Pisco Si Es Que No Viene El Señor Si Viene El Señor Ya Pues Son Locales De Dios Que Dios Sabe Lo Que Va a hacer Aleluya Lo Que Es De Dios Es De Dios No Vaya Cree Que Porque Nosotros Nos vamos Las cosas Van a Quedar Botadas No Al Contrario Cualquiera Que Quiera Aprovecharse De Las Cosas De Dios Va A Caer Muerto Lamentablemente Viendo Fuera Que Muerto Le Va A Caer Candela Que Va A Gritar Y Se Va A Morir Cuando Dios Quiera Que Viva Así Revelaciones Que Cuando Cristo Levanta Su Iglesia Como Ya Nos Fuimos Vamos A Entrar A Robar A Esa Iglesia Que Hay Bastante Plata Aleluya Y Entra Y Comienzan A Quemarse Comienzan A Incendiar Y Gritan Aleluya Porque Te Confiaste En Tu Maldad Dijiste Yo Y Nadie Va Ya Se Fueron Los Aleluya La Gloria a Dios Ya Se Fueron Los Aleluyas Pero Dios Está En Cada Cosa Que De Dios Por Si Acaso En Cada Local En Cada Cosa Que Sea De Dios Nadie Va Poder Tocar Nadie Porque Lo Que Es De Dios Es De Dios Y a Su Nombre Dice La Palada De Dios En San Lucas 22 Versículo 19 20 Y Tomó El Pan Y Dio Gracias Y Lo Partió Y Le Dio Diciendo Este Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Dado Hacer Esto En Memoria De Versículo 20 De Igual Manera Después Que Hubo Senado Tomó La Copa Diciendo Esta Copa Es El Nuevo Pacto De Mi Sangre Que Por Vosotros Se Derrama ¿Por Quien Se Derramó La Sangre Del Señor Jesús Por Nosotros Por Todos Porque La Salvación Es Para Todos El Que Quiere Ser Salvo El Que No Quiere Ser Salvo Es Cosa De Cada Uno Ahora Señor Dios Les Tiene Su Salvación No La Reciben Y Se Va Sin Salvación Lamentablemente Le Espera La Condenación Que Viva Pues Hace Señor Porque Él Nos Ha Traído Aquí Para Que Lo Conozcamos Y Él Nos Ha Dado Su Palabra Ahora Señor La Palabra Dios Que La Persona Debe Leer Para Que No Ande En Oscuridad No Lee La Biblia La La Ande En Oscuridad Y La Biblia Dice Que La Sabiduría Terrenal Que Cos Es Animal Diabólica Santiago Capítulo De Ahí Está Que Yo Venía Carbando Carbando Vamos A Poder De Pie Vamos A Gracias Señor En Mi Soledad Señor Te Medió Pero Mi Jesús Su Mano Me Extendió Amén Vamos Ahora Levanta Su Mano Gloria 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 Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Gracias Señor En El Nombre De Jesús Gloria De Gloria De Gloria De Dios Perdona Pero Nuestros Pecados Nuestras Ofensas Límpianos Lávanos Purificanos Cuerpos alma y espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Desciende el fuego del Espíritu Santo, desciende tu poder, Señor. Bautiza tu iglesia con fuego, Señor. Espíritu Santo de Dios, bautiza, Señor, aviva tu iglesia a través de los tiempos. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Necesitamos, Señor, que nos aumente la fe, Señor. Aleluya, aleluya, aumentanos la fe, Señor, con vuestra paciencia en arreglo esta salva de tu palabra se gloria de olor a dios aleluya 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 gracias padre gracias hijo ráspito santo amén y amén gloria a dios al bajo sumado quiero hacer una oración de reconciliación para la iglesia y también los que todavía no aceptaron al señor jesucristo puede aceptarlo como su salvador levanta su mano diga conmigo señor mi dios dios de abraham de isaac de jacob mi dios eres tú de misericordia perdónanos señor jesucristo yo te confieso que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios padre que ha levantado de los muertos señor jesús que mi nombre que he escrito en el libro de la vida y mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias padre gracias hijo ráspito santo amén y amén aplauso para el señor jesús gloria a dios aleluya gloria al señor libre 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 gloria a dios tome asiento siéntese los hermanos que se encuentran aquí en la casa de dios iglesia pentecota la cosecha oyentes unas seis mil personas aproximadamente hoy día domingo primer día de octubre del año dos mil veintitrés gloria al señor y se acaba el año y vaya preparándose para el segundo domingo campaña en coliseo cerrado de chiclayo en noviembre y el tercer domingo otra vez en coliseo cerrado de chiclayo por aniversario cuantos años cumplimos treinta años cumplimos y entramos a treinta y dos gloria al señor que edad duro jesucristo que edad duro jesucristo treinta y tres así que cuide usted cuídese que puede tener una relación con eso jesús murió a los treinta y tres años y resucitó y para arriba la iglesia ya va a cumplir treinta y uno dos años más y pues yo puede venir quien vive así de sencillo así que hay que que hay que cuidarse ya y ahora que hacemos pausa las ofrendas y . Gracias.